Marcelino Berlusco Quiso ser contrabandista Pero le dieron un susto Salieron de Tecomán Todavía era de día Iba rumbo al paro tal A recoger mercancía Y pa' completar el viaje Pasó por Santa María Llegando a Santa María Y le dicen a Luisillo Anda entrega los postales Los que tienes escondidos Que las otras treinta cajas Ya las cargó Marcelino Y les dice Marcelino Váyanse en la camioneta Hoy le dan por San Vicente Pa' no despertar sospechas Los espero en Tecomán Echarnos una cerveza Tomaron la camioneta Se fueron por otro lado Pues no entendieron las señas Porque venían bien trozados Al llegar al pavimento Allí estaban los soldados Pero al marcarles el alto Nomás se hicieron a un lado Y al que venía manejando Los ráfagas le pegaron También sacó su pistola Tres tiros Tres tiros le dio a un soldado Ya con esta me despido Son cosas que van pasando Porque al que agarraron vivo Todo estuvo confesando Marcelino en Tecomán Todavía lo está esperando Subtitulado por J.M. Subtitulado por J.M. Subtitulado por J.M.